Y si un día al salir de casa, no tenemos que ver si alguien nos persigue. Si al llegar al trabajo, todos saludan, todos piden por favor y te dicen gracias. Todos llegan a tiempo y hacen su trabajo con amor y responsabilidad. Si un día no buscamos la manera más rápida de tener dinero, si tratamos de llegar temprano a casa, porque esa es la reunión más importante del día. Si un día la honradez gana a la viveza y el compromiso vence a la individualidad, ese día puede ser hoy. Hoy es el día de vivir con principios y valores, y para ello hay que tener el valor de hacerlo y dar el ejemplo. Hoy es el principio de muchas cosas buenas, porque hoy es el día en que todos vamos a levantar a nuestro querido país. Balmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ella.